¡Hola gente! ¿Cómo andan? Me dio ganas de volver al recuerdo. Como ven estamos en Grand Theft Auto 4. Si recuerdan, hace poco hice mis últimos 3 videos de Grand Theft Auto 5. Después de jugar una bocha de horas, de pasarme la campaña y demás. Decidí dar mi veredicto, más que nada porque la saga Grand Theft Auto es una saga, como dije, que me encanta. Y que no quería dejar pasar la oportunidad de, ya que tengo el canal, dar mi opinión con respecto a ese juego. El juego lo sigo jugando y demás, especialmente el online. El online, pero la campaña no creo que la vuelva a tocar, excepto si quiero completar todo al 100%. Por ahí, si me aburro, lo voy a hacer. Que al menos es algo bueno que tiene, que se puede elegir las misiones por separado para poder conseguir el 100% del juego. Sin embargo, como creo que quedó claro en los 3 videos que hice contando mi experiencia con GTA V. No me parece una evolución con respecto a su antecesor. A su tan poco aclamado GTA IV. Especialmente la versión de PC, que saben que tuvo una cantidad de problemas y demás. Así que puse a GTA IV en un podio y dije que GTA V a nivel de calidad en general era inferior. Pero, esto hay que demostrarlo. Esto no es solamente decirlo y nada más. Sé que hay mucha gente que ya ha jugado más de un millón de veces GTA IV. Y no sé a qué tipo de público estoy apelando haciendo un gameplay de GTA IV en este momento. ¿Por qué no estoy pasándome la campaña de GTA V en todo caso? Pero bueno, como dije me picó la nostalgia. Quiero jugar GTA IV. Y es lo que voy a hacer. ¿Planeo hacer una serie? Es probable, si me pica la loca, voy a seguir jugando GTA IV y voy a seguir subiendo videos. Que van a estar ahí en el canal para quien lo quiera ver, para quien quiera recordar o para quien quiera conocer. Porque si bien son pocos, supongo que hay gente que no ha jugado la campaña de GTA IV en ningún momento. Así que para esas personas, recomiendo que si tienen consolas, comprense la versión de consolas. Porque en PC, si bien ha recibido multitud de parches, no está del todo bien. GTA IV me sigue funcionando peor que GTA V. Así que en la parte de rendimiento no es para nada aconsejable comprar en PC. Sin embargo, es la versión que tengo y es la versión que voy a jugar para recordar un poco, ¿no? Ah, este colorido me encanta, me encanta este Loading, lastimosamente el ambiente dentro del juego es totalmente distinto. GTA IV tiene un ambiente muy apagado. Pero en fin, basta de quejarnos. Más que nada, quiero recordar la historia. Y los cambios en la jugabilidad también, aunque por supuesto, grabando no voy a estar haciendo lo boludo. Sí, simplemente voy a pasarme la campaña. Y el comienzo es alucinante. Se ha arreglado. Como saben, las cinemáticas en GTA IV tienen unos problemas. A veces es como que le agarra un efecto zoom y la cámara está muy cerca de los personajes y demás. ¿Hasta ahora está funcionando bien? ¡Oh, sí! ¡Ah, ahí está! ¡Liberty City! La vuelta a Liberty City. ¿Habéis estado? No. ¡No! 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 Hay muchas cinemáticas. No sé si más. Pero sé que las cinemáticas en GTA IV son muy largas. Así que nos vamos a pasar mucho tiempo mirando cinemáticas. Cosa que está linda. A mí me gusta. Me gustan las... las cinemáticas de este juego. La llenada de Nico. Y empieza a joder la cámara. ¡Ey! ¡My cousin! ¡No puedo creer que estás aquí! ¡Bienvenido a América! ¡Bravo! Baratsaru. ¿Qué? ¡Bien de verte, hombre! ¡Bien! ¿De olvidar nuestra lengua? Eh... ¿Qué p***? Quizás un poco. He estado aquí 10 años. Puedes hablar inglés. Pero no... Es increíble como se ha hecho odiar a este personaje. Super odioso. Es muy personaje realmente. Valga la redundancia. ¡Bienvenido a verte, cousin! ¡No puedo creer que lo hiciste! ¡Bienvenido! Tengo que decirte... ¡Hace la noche como la noche! ¡Due mujeres! La tierra de oportunidad. ¡Aaah! Me encanta la presentación como le hacen... Las letras. Los créditos pegados al escenario. ¡Bienvenido! 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 Me gusta recordar esto. Recordarles... De que esta es la primera vez que vemos un motor propio de Rockstar Games. Ya tocará en alguna emoción nostálgica GTA 3 seguramente. Pero el motor que se usó para los anteriores GTA no era propiedad de Rockstar Games. Era propiedad de Criterion Games. ¿Sí? De la empresa que creó los burlows. Cuando Criterion Games fue adquirida por EA Games. Ahí las cosas cambiaron y Rockstar se vio obligado a crear su propio motor. Que no lo hicieron mal. De hecho, el motor gráfico está bastante decente. Se sigue usando. Pero lo que más ayuda a este motor es justamente su motor de física único en su tipo. No es propiedad de Rockstar. Pero se ha visto en pocos juegos. Algunos juegos de fútbol americano y un par de Star Wars. Vamos yendo. Ya el juego corre bastante bien en realidad para la PC que tengo. Aún así, tiene lagazos en ciertas zonas del mapa. Vamos a ir tranquilos en este primer video total. Ya vamos a tener la oportunidad de bloquear acá. Pero eso, es prácticamente imposible conseguir un buen rendimiento. No hace falta decir de que GTA V va mejor. H era para la luz. Nos falta y nos baja. Ahora mismo me está yendo a 27 FPS. No es joda. Está todo al máximo, sí. Pero fíjense lo feo que está comparándolo con GTA V. No sé si es largo. Vamos a pegar la vuelta. La radio está apagada. Ah, y esto era algo buenísimo que tenías de GTA V. La radio se podía apagar con X. No sé por qué carajo lo sacaron en el 5. Tenías apretado X y apagabas la radio. También podías apagar el motor del auto. Había una cantidad de detalles muy buenos que en GTA V lamentablemente no están. ¡Vamos! 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 ¡Hába en casa! Lo que es mío es de mío es de tu. ¡Aaah! ¡El minuto de chile! Pero si le pagara una renta, no me importaría. Oh, mierda. Es muy caradero el tipo. Ah, cousin. Es tan bueno verte. Y el tipo es un idiota. Para cruzarse medio mundo. Solamente guiado por lo que le dice su primo en las cartas. Y no comprobarlo. Aunque más adelante nos damos cuenta que está escapando de otra cosa bastante peor. Así que... ¿Qué? ¿Dónde está el condo de luxury? ¿Dónde está el sportscar? ¿Dónde está la barbara con las grandes títicas? En el estante de mí, que suena como un vacío. ¿Qué estás hablando? En tus letras a mi madre. En tus letras a mí. Todo lo que escucho es a Mr. Big. Mr. Roman. Viviendo el sueño americano. Sportscars. Condos. Women. Money. The beach. Opportunity. I come here. Un cara de idiota. Tiene aquel por favor. ¿Qué? 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 No. 麦 her. ¿Qué? O caminemos a correr? ¿Qué? Pod deal de venta. ¿Qué? 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 Um... ¿Qué crees de casa? Uno que escucho poderia decir que has farido, pero al menos que habitanés. Es que gráficamente está bastante bien también Las texturas un poco lavadas Está al máximo todo Tenemos de nuevo el problema del zoom ese La cámara súper cerca aparece esto Canal 4 Que te filman en la jeta como que Un tipo súper atormentado la verdad Y la forma en que lo vamos conociendo también está muy bien dosificada Ha 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 No, 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 no No, no, no No, no, no Tengo algo para ti Oh, joder Joder, joder, joder Sí, Vlad, perdón, perdóname, por favor, no corte mi cámara. La cámara muy cerca, qué bronca me da. Arruina totalmente las cinemáticas. En fin, señores, GTA IV, ¿estamos libres? No, no somos libres aún. Como digo, vamos a ir, no lentamente, pero como planeo jugar esto hasta que me canse. No me gusta decirles que voy a hacer una serie porque no sé si voy a completarlo. GTA IV es más corto que GTA V, sin embargo, para contemplar la historia por completo hay que jugar los dos DLCs, que sería el equivalente a jugar con los tres personajes en GTA V, que la historia se va mezclando y los va haciendo protagonistas un poco a uno y luego a otro. Acá pasa lo mismo. La historia por completo se disfruta jugando las tres historias en orden. Pero, por supuesto, empezaremos, cómo no, por Nico Bellic. Era la primera vez que... A mí me costó realmente mucho acostumbrarme a los controles porque hubo un cambio que se notó demasiado en los controles desde el San Andreas, desde que lo hicieron así súper realista y demás, que nos damos cuenta que al pulsar una tecla el personaje realmente tiene que desplazar su peso para poder caminar. No es una animación tan precisa y al hacerla realista, al hacer una animación realista, se pierde la precisión, por supuesto. Pero, en fin, vamos a ver qué nos dé en este tutorial. Vamos a hacer un par de misiones y ya lo vamos a ir dejando. Bueno, esto básicamente nos dice cómo recuperar vida. En este caso, en los carritos. Estamos bien de vida. Hay que ir a lo de Roman. Ahora mismo me están yendo a 28 FPS, ¿sí? De ahí bajones de 24. 23 tengo ahora. Este juego es de terror. De terror. Ay, los coches se controlan súper raros. Súper, súper raros. Súper realistas, por supuesto. Tienen, se notan bastante la dificultad de la conducción. Ya digo que el cambio de San Andreas a esto fue alevoso. Tenemos que hablar de Roman y creo que me pasé. A ver. Hay una persona adentro, ¿no? Vamos a dejar que baje porque si no va a ir gritando todo el camino. 15 minutos. Creo que me va a alcanzar para hacer un par de misiones. Al menos las primeras, ¿sí? Que son cortitas y básicas, ¿sí? Para hacer una introducción a los personajes, más que nada. Vamos, big guy, hay que hacer algo más o salir de aquí. No necesitamos jokers. ¡Maldita a ti! ¡Maldita a ti! Baby, cuando me veo en tus ojos, eso significa algo. Veo pequeños Roman, veo pequeños Mallory. Veo estrellas, veo ángeles. En mi casa, tenemos una canción. Sí, tenemos uno también. ¡Tienes una faga! ¡Maldita! No sé si se nota, pero hay un filtro aplicado en las cinemáticas que hace que todo se vea un poco más borroso. Ese filtro se puede activar para jugar todo el tiempo con él. Bah, definición, básicamente se llama. Y esto ayuda mucho en consolas, por supuesto, porque la resolución en consolas es bastante baja del GTA. El primer enemigo, que por supuesto va a ser un problema menor, porque ya van a ver. No hablamos, tú hablamos. Y luego decís que tu teléfono fuera de las baterías. Me tratas como una mierda. ¡No! Me tratas como un idiota, no una mierda, ¿eh? Creo que es verdad. Las mujeres bonitas me gustan a los chicos con un sentido divertido de humor. ¡Oh, oh! Estoy ríjando. ¡Me daré el dinero! ¡Sé, y Roman! ¡Maldita a esta mierda aquí! Si no me parla, voy a poner un film en internet. ¡Oh! 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 ¡Gracias! ¡Sí, fantástico! ¡Dalece lo que te gusta! Pero al menos ese hombre sabe cómo hablar con una mujer. ¡Sí, es todo el charme! ¡Vamos, Nico, vamos! ¡Darling, yo... ¡Vamos a ver más tarde! ¡Tengo que llevarme a mi hermano alrededor de un poco más! ¡Vamos a tenerlo! ¡Vamos a tenerlo! ¡Fuerra de lía! ¿Cómo? Porque tiene el formato de los GTA viejos. O sea, el mapa, si bien, como saben, el mapa de GTA IV es uno de los más chicos que hay. Junto con Vice City. Está bloqueado, ¿sí? Solamente tenemos libre, creo que solamente esta zona... Bueno, esta zona parece que también. Al principio, como todos los anteriores GTA, que hay que avanzar en la campaña para poder liberar. Y como siempre, hay una excusa distinta para cada GTA para el porqué de la ciudad está bloqueada. Bueno, en el GTA III era el hecho de que el puente se destruyó. En el Vice City eran tormentas, típicas tormentas tropicales. Aquí era un ambiente de playa en San Andreas. Bueno, simplemente estaban bloqueados porque la policía nos vigilaba. Y modernizándose un poco en GTA IV son problemas de terrorismo. ¿Por qué no puedes pagar tu renta y te hacen limpiar el piso? ¿Qué? ¡Nosotros! Desde San Andreas los personajes hablan mucho durante la conducción y demás. Acá se zarpan, en GTA V se zarpan peor. Pero desde GTA IV hay una novedad curiosa de que... De que de hecho el diálogo va cambiando. Si por alguna razón tenemos que repetir esta misión, ya no dicen lo mismo. Hay un par de diálogos nada más que cambian, pero es un detalle porque es un doble laburo que hay que hacer, grabando voces al menos. Esto es vigilar nada más. Ah, nos dan el teléfono, claro que no tenemos teléfono aún. De hecho en este GTA el teléfono va cambiando, a medida que avanzamos en la campaña tenemos distintos tipos de teléfonos. Creí que esto iba a ser más explotado en GTA V, me imaginaba por lo menos pudiendo comprar nuestros propios móviles. Al menos dentro del GTA Online, pero la verdad que no, la verdad que en GTA V está así como... Extrañaba el minimapa redondo. Esta primera misión es súper aburrida, es simplemente esperar y vigilar mientras él está adentro jugando póker. Nosotros vigilamos. Está a 1080p el juego ahora, probablemente suba el video a 720 nada más, para que sea para mí más fácil. Pero como ven no hay anti-elassing, en GTA IV no hay anti-elassing directamente. No sé por qué, pero ni siquiera en los parches posteriores que ayudaron a arreglar un poco el juego, no pusieron anti-elassing en este juego. Ni siquiera algún olivianito como el este de NVIDIA, ¿cómo se llama? El FXAA. Que es uno de los más livianos. Debe haber algún mod seguramente, para arreglar esto, pero yo prefiero jugarlo así, sin mods. Bien, para llamar a Roman, sacamos así, marcamos Roman. Estos dos tipos, para colmo, protagonizan la segunda misión. Roman, lo que tiene este GTA de bueno es que podemos solucionar las misiones de distintas formas. Roman nos dice que simplemente tenemos que perder a estos tipos, y no matarlos, no hacerles daño. Creo que puedo hacerles daño, aunque ahora mismo no tengo armas. Pero creo que sí puedo, o puede que no también, porque según recuerdo, la siguiente misión, que le van a ver cuál es, que tienen que ver con estos dos personajes también, así que si los mató no sé cómo haría para volver a aparecer. Ok. Ok. Acá. Súper cínico él. Una tontería gráfica que se agrego acá también, aparte de que los coches se rompen súper más realista, es que se ensucian, es la primera vez que se agregan lavaderos funcionales en GTA y lo cierto es que estos lavaderos siguen estando en Grand Theft Auto V pero ya no se le da bola. Es una forma también de sacar un poco la mugre de los coches y demás. No los raspones ni los agujeros de bala, pero eso, están ahí. Los coches se sienten súper pesados y me encanta, me encanta esto. Realmente se siente el peso de los coches, especialmente de estos coches que no son para nada de carrera. Como ven tampoco, si le damos al acelerador a fondo, el coche avanza muy lento, o sea, empieza a arrancar muy lento, nunca quema goma. Y es porque realmente es como debería ser, ¿no? Los coches... ¿Mensaje de Roman? ¿Cómo se sacaba en su lugar? Necesito ayuda. ¿Podemos llamarlo? No, no podemos llamarlo. Vamos a ir... Vamos a marcar que de hecho... Ahí está. Vamos a marcar la ubicación. Algunos coches tienen GPS con voz, que es otra cosa que también se sacó del GTA V, no sé por qué. Pero te van guiando vía voz, ¿sí? Detalles muy lindos que al final, a medida que vamos pasando el juego, vamos a ir viéndolos. ¿Qué es tu problema? No tengo problema, tú. No seas malo. No seas malo, no seas malo. Where's your Russian friend now, eh? He's not my friend, he's my launch shark. Stop this! ¿Qué? Who are you? Get out of here. ¿Qué? ¡Ah! 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 ¿Quieres saber por qué no vivo en un buen condo? ¡Bangando a las mujeres! ¡Es porque de mierda como esta! ¡Malditos! 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 ¡Mallory! ¡Hey, hermosa! ¡Sí, hermosa! Escucha, tengo un poco de problema en la oficina. No puedo hacerlo, Nico puedo hacerlo. ¿Y qué? ¿Por qué quieres que me? ¡Malditos! ¡Malditos! ¿Puedes hacerme un favor? ¡Mallory necesita un desastre! ¿Puedes ir a la estación de la suburbia de Hope Beach? ¡Sí! ¡Malditos! ¡Tiene una amiga con ella! ¡Para alguien que te puede dar! ¡No! ¡Malditos! 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 ¡Claro! La amiga de Mallory... De Mallory... Es justamente esta mina... Michelle... ¡Ay! ¡Esto me copa! ¿Con qué? Bueno... Obviamente le saqué la radio para no tener problemas de copyright después... Al subir el video... Pero lo bueno que tenía este GTA era que se podía apagar la radio... ¡Oh! Parece una estupidez, pero otra cosa que sacaron del GTA V... ¿Ven? Ahí dice justamente... Pulsando X... Se apaga la radio... De hecho también... Y esto ya quiero hacerlo ahora... Si yo pulso F... Solo una vez... El coche está en marcha... Si pueden ver... No sé si se va a apreciar... Bueno, es de día... No se aprecia mucho... Puede estar saliendo humito... Si tuviera la radio prendida... Estaría la radio prendida... Que en este momento se podía escuchar... O sea... Nos daban el control para hacer estas cosas... Si yo mantengo apretado la F... Y él se baja... Si mantuvo apretado la F... Pues el coche... Se apagará... Y ahora él tiene que encenderlo nuevamente... Es un detalle que... Está muy bien hecho... Porque para colmo... No... Implica poner más controles... O asignar más botones... Para las distintas cosas que se pueden hacer... Con el motor del coche... Y con la radio y demás... Y no entiendo por qué lo sacaron del... Del GTA V... Era algo muy... Muy lindo poder ir a algún lugar... Fuera de lo que sea la urbe... Y... Bajarse y dejar la... La radio encendida... Y dejar la puerta abierta... Para que... Este... Para poder escuchar la radio... ¿Si? Desde fuera del coche... Al menos... En el online del GTA V... Eso iba a tener... Una buena... Un buen uso... Si... Pero bueno... Por algo será también... Esta es la perra malnacida... De Michelle... Con la G... Es la bocina... Si... Si... ¿Qué? 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 Esta esfera... Yo decía... Pero que fácil la mina que... Nadie se subió al auto ya... Ya le daba el número a Nico Bellic... Pero todo tiene un porqué también acá... A ver si puedo hacer una curva mortálaga Oh, que galán Ahora hay que ir a la tienda de ropa, ¿no? Escucha, me dejé las chicas. El amigo me dio su número, pero no creo que Mallory me gusta tanto mis vestidos. Y no tengo solo un lugar para ti. Es en Mohawk, en Hall. Venga y obtenga algo más de 21º de la edad. Creo que hacemos esto y lo dejamos acá. No voy a decir capítulo 1 de GTA IV, pero... ...sógarlo iré subiendo videos de vez en cuando. Por supuesto que pueden, como siempre, apoyar para que esto se transforme en una serie. Tengo ganas de jugar este juego, de pasármelo otra vez. Y como tampoco hay mucho contenido ahora mismo en el canal, pues... Bienvenido sea. Vamos a ir acá, rápidamente, que estamos sobre la hora. Sé que en personalización, GTA IV deja mucho que desear realmente. Hay así como conjuntos predefinidos de ropa y... ...y pocos, para colmo. Y de hecho... ...en los DLCs se pierde más aún la personalización, pero en fin. Vamos a comprar cualquier gilada. ¿Ven? Es todo igual, prácticamente. Para dejarlos... Vamos a ponerle un poco lindo a Nico acá. Igual es toda la... ...la misma facha... ...que ya trae Nico de Foul. Esto. No sé, compramos esto. Y compramos un nuevo uso. O un jean, mejor, ¿no? Un jean de estos. Dos dólares por un pantalón. Super mala calidad. Y ya estamos. Tenemos ahí el contacto de Michelle. En el celular. Que creo que podemos llamarla desde ya. Pero ya estamos a 32 minutos. Así que lo dejamos acá. Uno. No dije capítulo. No dije capítulo. Primero video de GTA IV. Si les gusta la idea, podemos ir pasando este juego. Lentamente. Lentamente. Así que nos veremos seguramente en un segundo video.